Tenemos una fuerte agenda para lo que va a ser Semana Santa. Ahora, durante esta semana continuamos con nuestra agenda habitual, de los viernes, sábado y domingo. El día viernes con Astro Turismo en Tamberías del Inca a las 19 horas. El día sábado con la Sala Audiovisual, con un especial de Tamberías del Inca a las 18 horas. Y el día domingo vamos a estar culminando con el trekking en el Sendero del Cardón, en las inmediaciones de la estación número 2, a las 17 horas. Ya con lo que es un pequeño adelanto de las actividades de Semana Santa, donde vamos a tener actividades para todos los gustos, para todas las edades, teniendo como actividades principales los trekking en los distritos. Son los distritos que pertenecen hoy al corredor turístico rural, como es Huanchín, Saño Gaste y Miranda, con los que hemos comenzado a trabajar esta primera instancia. Luego vamos a ir trabajando con los demás distritos. Vamos a tener trekking en todos ellos. Vamos a tener actividades para niños en ambas estaciones, estación número 1, estación número 2. Vamos a tener la Sala Audiovisual con un especial de las capillas coloniales. Eso entre algunas de las actividades que más se van a destacar en la agenda de Semana Santa. Luego va a haber un producto que es un producto que convoca mucho, que es el Tour de los Peregrinos. Este año va a ser encarado por las agencias de viaje. Ellos lo van a trabajar. Tienen una pequeña colaboración de la Secretaría de Turismo, pero este año lo encaran de lleno ellos. Así que la semana que viene vamos a estar detallando más porque va a llevar un costo, pero va a haber opción para el turista y para el chilesiteño. El Tour de los Peregrinos es un recorrido que se hace por distintas capillas coloniales. No las incluimos a todas las que hoy son monumento histórico, porque la verdad que es un recorrido que se hace largo, así que solamente encaramos cuatro, pero que lleva entre hora y media a dos horas de recorrido. ¿Qué se va a hacer en vehículo?